saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal en el día de hoy pues quiero mostrarle un sistema de luz solar el cual no necesita energía eléctrica y bueno este este sistema es sencillo es simplemente para bombillos no se puede conectar en este sistema un televisor ni mucho menos es un sistema simple que solamente se utiliza para bombillos y bueno pues quiero mostrarle cómo funciona quiero mostrarle la conexión cómo va así como el panel solar que lleva este sistema utiliza tres tres bombillos utiliza tres bombillos también utiliza una batería de 12 voltios esta batería 12 voltios 4.0 miliamperes pueden ponérsela de más amperaje también si así lo desean y también utiliza estas son las bases para sujetar el panel solar este es el panel solar pueden ver es pequeño no es vamos a decir potente simplemente para una estas son las bases que utilizan con esas bases lo que hacemos es que lo fijamos en el techo ya que como ustedes sabrán es un sistema solar y va a necesitar la energía del sol para poder funcionar en un momento lo vamos a calmar para que vean cómo es que va el sistema estas son las bases que llevo y bien este es el esquema como van a hacerse las las conexiones de las luces con el panel solar y así es como va aquí está el esquema en este esquema podrán ver cómo es que va la conexión es un esquema muy sencillo primero va el panel solar el panel solar lleva lo que es un regulador de carga como ahí lo pueden ver así como también la batería y las lámparas obviamente son ac verdad conectadas a la batería directamente se le puede colocar un interruptor o mejor dicho si se le debe colocar un interruptor a cada lámpara para cuando desee podemos apagar la luz y ese es el esquema como va a ser conectado este esquema es un poquito diferente ya que no lleva inversor es un esquema que van las luces conectadas directamente a diferencia de un sistema que lleva inversor lleva todo la misma forma que este solo que lleva un inversor antes de la batería pero es prácticamente el mismo sistema como aquí lo pueden ver este sería el sistema si llevara inversor pero en este caso no lleva inversor es un sistema muy sencillo y de hecho muy barato también para un momento de emergencia en que la luz pues o la energía eléctrica nos falle podemos utilizar este sistema ya que ya que variado de esperando ya que ya que este tipo de avión sí este irá un poco un poco más grave ya que estas luminarias eliminan lo mismo que esta bombilla y bien este pues es como ya se lo había mostrado anteriormente el panel solar y esta parte de aquí es lo que vimos anteriormente en el en el esquema ese es el regulador de carga que envía la carga a la batería y una vez que la batería está cargada que hace es que no devuelve la carga hacia el panel solar simplemente esto carga la batería pero la carga no se devuelve hacia el panel solar y así la batería pues no se nos descarga esto es lo que se conoce como el regulador de carga el cual acabamos de ver en el esquema y pues acá tenemos ya el panel solar esto va a colocar en el techo vamos a ensamblar ahora el sistema de la siguiente manera como podemos observar introducimos esta parte aquí como pueden ver acá queda un huequito para colocarle un tornillo acá hay otro huequito para colocarle el otro y vamos a proceder a ponerle la otra parte que es ésta no lo pueden ver vamos a introducir aquí de esta manera y ahí está ensamblado aquí está el huequito para el tornillo y aquí ese hueco para el otro tornillo y ésta vienen a ser ya lo que es las patas para fijarla en el techo cuando la siguiente manera para colocarle las patas o los soportes lo que vamos a hacer es que vamos a abrirla un poco aquí porque ya yo la había cerrado lo que vamos a hacer es abrirla y de esta manera y vamos a sacar esta pieza de acá que fue la que acabamos de colocar vamos a introducir la de esta manera ahí ya queda introducida y vamos a poner el panel como lo pueden ver esta pata aquí se pueden fijar verdad y aquí se fija en el techo con un tornillo acá y acá se fija con otro tornillo acá lo mismo de la misma manera va del otro lado también y ahí está fijada en cuatro puntos para así poder fijarlo en el techo bien y ahora lo que vamos a hacer es con un probador de carga vamos a probar la energía que emite el panel y Gracias por ver el video. El panel en la parte trasera pues trae las especificaciones como ahí pueden verla son las especificaciones del panel solar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.